En Girardota, las autoridades presentaron el balance operativo en ese municipio. Se destaca la captura de un hombre quien pretendía hurtar una moto. Nos conectamos con Mateo Laverde. Mateo, usted cuéntenos qué pasó en ese caso. Muy buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Los saludo desde el norte del Valle de Aburrá, donde las autoridades entregaron el balance de seguridad del municipio de Girardota. Se reporta la captura de 46 personas por diferentes delitos. Frente al caso que usted menciona, se trata de un hombre de 38 años quien habría engañado a los vigilantes del concesionario para hurtar la motocicleta. Más tarde, el hombre fue capturado por la policía. Logran sacar la motocicleta. Ahí es cuando ya se dan de cuenta los vigilantes de que esta motocicleta es hurtada. Se genera la alerta por parte de la policía y se logran hacer los diferentes cierres y la recuperación de este vehículo. No solamente pasa acá en Girardota, en todo el distrito norte como tal se presentan muchos casos, especialmente los Indrivers. Allí tenemos unos importantes resultados, especialmente en el municipio de Bello y Copacabana, donde se han recuperado grandes vehículos. El plan padrino a la fuerza pública, un programa que pretende estimular y premiar los agentes de policía que le dan resultados a la ciudadanía de Girardota. Los policías que más tengan capturas, incautaciones y recuperaciones, pues tendrán allí un estímulo. Por otra parte, la policía ha incautado en el municipio más de 8.000 dosis de estupefacientes y tres armas de fuego. Se destaca también la captura de un hombre deportista, que en una bicicleta le habría hurtado las pertenencias a una mujer. Girardota viene padeciendo un flagelo debido también a una incidencia criminal que tenemos por parte de bandas que operan desde Bello. Y lo que le estamos pidiendo a toda la fuerza pública, a los organismos de inteligencia y seguridad, incluso al ministro de defensa, que estuvimos con él la semana antepasada en un consejo de seguridad. Y es que empecemos a debilitar estas estructuras criminales que operan en el norte del Valle Aburrá. Donde una persona que transitaba en una bicicleta, momentos antes había hurtado a un transeúnte, esta persona es requerida por la Policía Nacional, y se recupera como tal allí unos elementos. Esta persona, al momento de solicitar antecedentes, la persona tiene antecedentes por hurto calificado y hurto agravado. En otro caso reportado por las autoridades de Medellín, una mujer integrante del esquema de seguridad del exalcalde Daniel Quintero, fue víctima de hurto mediante la modalidad de intimidación con arma de fuego. La funcionaria se enfrentó a los delincuentes y uno de ellos quedó capturado. El juez reaccionó lesionando a uno de los delincuentes. Posteriormente se realizó seguimiento por las cámaras del 123 y en la jurisdicción de Arejan Juez fue capturado por uno de los cuadrantes, recuperando la moto e incautándole el arma calibre 38. De inmediato este individuo fue trasladado a centro asistencial. Frente a los resultados del balance del municipio de Girardota, las autoridades reportaron que fueron recuperados cuatro vehículos que estaban reportados como robados. Mateo La Verde, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. El IS o Colpensiones le devolvió sus cotizaciones porque no alcanzó a pensionarse, en la mayoría de los casos tiene derecho a un dinero adicional. 3-66-55-55, 3-66-55-55. ¿Sabías que ya Hora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.